hola 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 qué tal amigos rogamer y bueno estamos aquí en el juego que hemos creado para el gamellán y la gamellán es el evento de developers junto con el equipo rogamer que nuestro amigo a place nuestro amigo dylan nuestro amigo roble her y yo como yo pues participamos en este gran evento y estamos esperando los resultados de la primera fase y nos da un vimos por sorpresa como anuncian aquí en twitter aquí abajo en el último de aquí abajo en nuestro juego salió entre los 10 mejores muchas felicidades para el canal rock y me estamos supremamente felices pero bueno hasta que aquí no termina todo necesitamos todo el apoyo de la gran comunidad de rogamer que nos apoyen votando y bueno para votar aquí nos dejan el enlace en enlace al foro donde puedes votar una vez tú lo que quedas aquí te mandará aquí a esta página obviamente si no está registrado aquí arriba donde parece mi muñequito aquí donde tengo el mouse aquí arriba ahí le das clic y te registras es supremamente fácil sólo enlazar con el perfil de el perfil de roblox y bueno ahí ya aparecen entonces tú te vienes aquí abajo la parte de abajo aquí está nuestro en la parte de abajo está nuestro juego y le clickeas ahí y le das así le das votar y listo muchas gracias a todos los que nos van a colaborar y esperamos quedar entre los cinco mejores cuando esta inspiración es poder ganar hicimos un gran trabajo nos esforzamos muchísimo fueron 10 días de trabajo arduo y este es el resultado el juego está pues abierto para todos también lo dejaré en la descripción dejaré el juego para que entre si lo chequees está libre y todo cualquiera lo puede conseguir ahí están todos los emblemas los emblemas que se pueden conseguir ahí están y también les dejaré el enlace a la página donde pueden votar y bueno nuevamente muchísimas gracias a todos estamos supremamente felices en el canal rock gamer y esperamos ganar y esperemos en menos entrar entre los cinco primeros con el apoyo de todos ustedes así que los invitamos a votar por el canal rock gamer no olviden entrar aquí a la página aquí abajo en la parte de abajo se llama rock gamer play soft mix of beta que es el planeta el planeta le colocamos ese nombre el planeta son mix beta porque está en beta estaba en creación y bueno sólo es darle clic aquí y votar y listo y nuevamente muchísimas gracias a todos bueno nos vemos en un próximo vídeo esperamos que con el apoyo de todos ustedes podamos ganar y nuevamente nuevamente de antemano mil gracias a todos los que nos van a colaborar votando nos vemos en un próximo vídeo chao chao